Me la paso pensándote, si salgo buscándote A ver si por lo menos te veo, ya sea con otro besándote A punto de perder el control, en cuatro recordándote Yo apenas quitándome la ropa, y tú ya estabas tocándote Y solo pido una noche loca, decirte al oído todo lo que te provoca Que aumenten tus latidos, y así beses mi boca A ver si así recuerdas que nadie mejor te toca Y una noche loca es lo único que pido, dile a tu amiga que venga contigo Me contaron que también quería conmigo, me la llevo a las dos tranquilo, mañana me olvido Y bebé no es que te quiera pa' algo serio, pero mi corazón lo dejé en un cementerio Habla claro mujer, deja el misterio, por darte tanto puesto es que ya no te cojo en serio Haciéndote la difícil, pero por qué, si la última vez llamaste al día después Traté de picharte pero que bien te ves, bien loca y sin ropa bailándome a la vez Y solo pido una noche loca, decirte al oído todo lo que te provoca Que aumenten tus latidos, y así beses mi boca A ver si así recuerdas que nadie mejor te toca Ahora te pasas pensando en mí desde que te fuiste Que una mala decisión tú elegiste Estás con el perro de ese volver pa' repetirme Los movimientos como antes deseas venirte Repitamos locación por satisfacción Nada de compromiso calma la emoción En mi habitación perdamos el control Una noche loca y le damos repetición Pidas permiso que llegaremos tarde Voy por ti, voy a buscarte Dime a dónde pa' llegarle y besarte Las heridas del pasado voy a sanarte Solo pido una noche loca, decirte al oído todo lo que te provoca Que aumenten tus latidos, y así beses mi boca A ver si así recuerdas que nadie mejor te toca Ella quiere una noche loca, aunque terminemos en el manicomio Y tú y yo no estamos para el matrimonio Y si te veo con otro mendemonio Cara angelical, pero ella es lo opuesto Y compramos los fil y los condones en el puerto Y a ella se lo he puesto Y yo quiero verte así sea a distancia También tienes ansia De una noche loca, tú y yo solo sin ropa Y bebiendo de la botella no usamos las copas Nadie como yo te toca De una noche loca, tú y yo solo sin ropa Y bebiendo de la botella no usamos las copas Nadie como yo te toca Solo pido una noche loca, decirte al oído todo lo que te provoca Que aumenten tus latidos, y así beses mi boca A ver si así recuerdas que nadie mejor te toca Algo me mata de ti, yo no sé Lo hacemos todas las noches, esta eres mía, baby Como si vas a traer, con el bote o en el jet Y la caminante desde aquella vez Esa noche en el rey de que te comí de la cabeza hasta los pies De ese chupito de ti no me olvidé Vamos al otro En Punta Can, ven y rey Tu eres mami, ya te quede su polé Ojo cuando me vengo Ojo a la punta y te hable Entre el humo y la caminante desde aquella vez Algo me mata de ti, yo no sé Lo hacemos todas las noches, esta eres mía, baby Como si vas a traer, con el bote o en el jet Y la caminante desde aquella vez Esa noche en el rey de que te comí de la cabeza hasta los pies De ese chupito de ti no me olvidé Vamos al otro En el bote o en el jet Y la caminante desde aquella vez Esa noche en el rey de que te comí de la cabeza hasta los pies De ese chupito de ti no me olvidé Vamos al otro En Punta Can, ven y rey Tu eres mami, ya te quede su polé Que tú vas cuando me Ojo a la turista de usted Entre el humo y la cana y la punta de Tengo la guitarita pa' mi cara en su street Hacemos en donde sea Mientras me pasa la 40, yeah, eh Dura como que me envía el ojo Pa' mi cama me la rojo No hay bien que hacer lo que no lo quiere Vamos al otro En el bote o en el jet Y la caminante desde aquella vez Esa noche en el rey de que te comí de la cabeza hasta los pies De ese chupito de ti no me olvidé Gracias por ver el video